¿Qué es la idea de la inclusión? La idea de inclusión supone el objetivo de incorporar algún lugar donde algunos no están incorporados a esos que habían quedado afuera, y eso sin duda es un propósito loable, que parte de aceptar como un dato la desigualdad de hecho entre las posiciones de las distintas personas. La idea de derecho, por el contrario, parte de un supuesto distinto, que es el supuesto de la radical igualdad entre las personas. Entonces la idea de derecho me parece que plantea un desafío muy interesante en una sociedad desigual. ¿Cómo hacemos para garantizar efectivamente el conjunto de derechos de todo el mundo que nos gusta proclamar que todo el mundo tiene? Hoy una extraordinaria novedad de este tiempo argentino es que podemos pensar entre esos derechos nada menos que el derecho a la educación superior universitaria. Eso es una novedad radical, absoluta, durante muchísimo tiempo, yo diría que durante toda la historia de la universidad, que es una historia que tiene más o menos mil años en números redondos en la historia de las culturas de Occidente, la universidad no se pensó a sí misma como una institución encargada de garantizar un derecho, un derecho universal, un derecho humano, más bien se pensó a sí misma como lo que siempre fue, una máquina de fabricar elites. Hoy le estamos pidiendo a la universidad, le estamos exigiendo a la universidad, nos estamos exigiendo a nosotros universitarios la tarea dificilísima de estar a la altura del desafío de garantizar el ejercicio efectivo y exitoso de una cosa que nos gusta postular que es un derecho que asista a nuestros estudiantes. Y eso nos obliga a revisar nuestras prácticas educativas, nos obliga a revisar nuestras prácticas pedagógicas, nos obliga a revisar nuestras prioridades en relación con las actividades que hacemos y que dejamos de hacer en nuestra universidad. Para mí es muy importante preguntarse qué implica tomarse en serio, qué implica en nuestros modos de pensar y de habitar la universidad, tomarse en serio la idea de que la chica o el muchacho que tengo sentado frente a mí en un pupitre no es un tipo al que le estoy haciendo el favor de enseñarle nada, sino el sujeto, el titular de un derecho que yo tengo la obligación de garantizar. La palabra derecho a mí es una palabra que me resulta muy interesante porque nunca decimos que tenemos derecho a las cosas a las que tenemos de hecho derecho. Nadie que de hecho puede hacer una cosa anda gritando por ahí que tiene derecho a hacerla. Decimos que tenemos derecho a las cosas para las que faltan mucho y exactamente por eso es necesario sostener que tenemos derecho. Efectivamente se trata de un camino muy largo que nos exige una revisión permanente de nuestras prácticas y de nuestros pensamientos, pero estamos moral y políticamente obligados a caminar ese camino. Gracias por ver el video.